Música Música Mientras miro vas muy lejos de aquí, veo tierra y mar, siempre renacen, pétalos al sol, también en mi nido y con humedad, ya no paran de mirarme al mar. Mientras lágrimas hacedrán una cuerda asombrada, nadie debe quedar en pie, en alivio en mi sal. Música 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 Música